Qué bueno que ya estamos, nos pillan conversando, a propósito de lo que decía la Raquel, que hoy día ha sido un día como de reflexión tuyo. Sí, sí, hoy día en la mañana empecé así. Ya, lo que te voy a decir, porque de repente cuando uno a veces siente que tiene algún problema o algo, de repente la gente dice, sería bueno que fuera el psicólogo, pero a veces uno no necesita un psicólogo. No, por ejemplo, ¿qué hice yo hoy día en la mañana? Hoy día en la mañana como que, bueno, iba a venir al canal hoy día en la noche y algo me, desde ayer me está dando vuelta, desde ayer me está dando vuelta, me está dando vuelta y tú dices, a ver, tu entorno más cercano, ¿qué te dice? Entonces tú dices, no, no le voy a hacer caso a mi entorno porque uno está quedando, o sea, te queda poco tiempo y uno tiene que hacer lo que uno cree que está correcto y quiere. Por último, si te equivocas es por tu decisión. O sea, claro, o sea, es que lo voy a hacer igual. Por último, si no resultó, lo hice antes de quedarme con la duda, de decir, ¿y si yo lo hubiese hecho y le hubiese resultado? Claro. Perfecto. Entonces hoy día en la mañana como que me di vuelta, me di vuelta y yo no quería encontrarle la razón a una persona muy cercana que yo tengo. Dije, no, la gente cambia, la gente cambia. Y hoy día me di cuenta que muy bien lo que el otro día analizamos las canciones, ¿te acordás? Sí, sí, muy buen programa. Uno no puede ir contra la naturaleza. Exacto. Que era la canción de... O contra la corriente, de repente. No, era la naturaleza. ¿De qué? Ah, Blades. Blades de Simón Blades. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Con quién me desahogo? Y en vez de ir a un psicólogo, fui a donde mi padre... Espiritual. Mi curita, sí, mi padre que yo lo amo, que es Pedro Pedraza de la Gruta Lourdes, y fui a hablar con él y le dije, a ver, ¿por qué estás ahogada? Y le conté qué me pasaba. Y me dijo, tú no estás mal, me dijo. Lo que pasa es que las personas, tienes que darle tiempo, pero las personas, si tú ves que no, las personas no cambian. Las personas no cambian. No, esas personas no cambian. Tú las tienes que aceptar como son. Y si hay algo que te molesta y te molesta, aunque tú te trates de convencer que eso sí lo puedes cambiar y lo vas a subir, te va a molestar toda la vida. Claro, claro. Ahora, el tema con respecto a eso es... ¿O no? Sí, 100%. Alguien, un teléfono sonó, pero no es el mío. No, no, el mío tampoco. Oye... ¿Hasta ahora quién nos va a llamar en la noche? Ah, lo puse en silencio, perdón. El tema, Raquel, con eso es, ¿hasta qué punto tú decías? Ya, las personas no cambian, pero ¿hasta qué punto yo me siento cómodo estando al lado de una persona? Estoy, insisto, ¿ah? Puede ser amistad, puede ser sentimental. Sí, me molesta. Nadie te habla de pareja, el entorno. El entorno. ¿Hasta qué punto yo tengo...? No sé, pues quiero estar al lado de una persona que tampoco va a sentir esa empatía que uno a veces necesita. Sí, exacto. ¿A ti te pasa? Sí, totalmente. Uno de repente espera que la gente tenga reacciones con uno y de repente tú te vas dando cuenta que esas reacciones no van a venir porque en su esencia no está esa forma de ser. Que tú sí la tendrías, ¿cachai? Y por lo mismo las amistades también tienen tiempo de caduca. De vencimiento. O sea, hay etapas que uno realmente ya supera cierta etapa y no voy a estar acorde con la misma etapa si tú te quedaste pegado. Y ya, si a mí me molesta y me incomoda, no queda otra que irse porque al final, como dice el padre de Raquel, siempre te van a molestar. Claro. Exactamente. A menos que tú aceptes compartir y convivir con esa cosa que siempre la vas a tener acá. Sí, pero a mí me da pena eso. Me da pena... ¿Por mentiras, traiciones y cosas que son... Es que uno decir, ya sabés que doy un paso al costado o me viro. Pero tenés que hacerlo, como si no... Sí, pero da pena. Da pena porque a veces uno se encariña con la gente, ¿cachai? Como que... O de repente el entorno de ciertas personas, como que no se dan cuenta que otras personas le hizo bien. No sé, ¿me entiendes? Entonces, quieren que la persona esté en el fango, que vuelva lo que era. No sé si me entendí. 100%. Entonces, te critican, te dicen, no, uno siempre tira para arriba. A mí me encanta que te vaya bien. Si yo veo que estoy haciendo algo mal, te digo, Pancho, ¿sabes qué? Yo creo que tenés que corregir esto porque a mí me pasó esto. No quiero que te equivoques igual que a mí, que es lo que me pasó a mí, que estoy perdiendo. Entonces, a mí me encanta que a la gente le vaya bien. Me encanta que la gente cambie y que le vaya fantástico en la vida. No me gusta que se quede en el fango. Pegado. Mira, justo estábamos hablando con la pancha en maquillaje con respecto a las personas. Y a lo mejor ustedes nos van a entender en la casa. La persona que nivela para abajo y la persona que nivela para arriba. Eso, eso. Es súper importante. A mí me encanta la gente que nivela para arriba. Nivelar para arriba no me refiero al tema social. No, no, no. Insisto, nivelar para arriba es, yo quiero ser mejor, quiero llegar para allá y si tengo que dejar de lado ciertas cosas para llegar para allá, las voy a hacer. No, nivelar para abajo es, me quedo donde estoy, estoy cómodo, no doy el paso. Exacto. Estoy aquí, además lo paso bien. Eso es verdad. No tengo ningún factor riesgo. Hay gente que le gusta quedarse en esa zona de comodidad. Yo encuentro bueno, además, las personas que te ayudan a ser mejor. Pero nosotros, en el caso de nosotros, imposible, porque nosotros trabajamos en un rubro. Si no te reinventáis y no vais cambiando, te quedáis pegado. Y como, ¿sabes qué? Una vez Tomavi y ella me dijo en una comía algo que nunca se me olvidó, nunca. Me dijo, pancha, el éxito, una carrera exitosa, no es un éxito, es muchos éxitos. Es una acumulación de mucho éxito. O sea, tú no te podías quedar pegada, no sé, con adrenalina. Porque eso ya pasó hace 30 años, ¿cachai? O como cuando la Raquel le veía la noticia. O fue en Chile, ya fue. O fue en Chile, ya fue. Andé con la banda y la corona, la que vienes. La Raquel ya pasó, ese fue su primer éxito. Pero de ahí han venido, buf, un montón. Sí, ahora, hay gente que se queda pegada en eso, ¿no? Es como que hasta el día de hoy pasan los años y te dicen, tú sabes con quién estabas hablando, ¿no? Yo fui, claro, estabas hablando con una persona que fue tanto y tanto y tanto. Sí, pero fue hace 40 años, ¿cachai? El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Y estoy muy de acuerdo que los éxitos además son súper cíclicos. Uno tiene ciclos de éxito. Y de repente en nuestro rubro, tú te das cuenta así, oye, qué heavy que en este canal esté trabajando tal persona. Sí, pero a lo mejor tú también tuviste un ciclo de éxito que fue muy temprano, muy joven. Y a otras personas les pasa más tarde, ¿cachai? Y puede volver. O sea, dependiendo de los cambios que uno haga, pues no va a volver si sigo sentado haciendo lo mismo. Claro. Pero al final, yo creo que la gente sí puede cambiar. Pero puede cambiar porque ellos quieren cambiar, no porque tú se los piden y al entorno le molesta, ¿cachai? Pero a ver, si uno quiere cambiar y tu entorno, cuando te juntas con esas personas, te lleva a lo que eras antes. ¿Eso no es bueno? No, no es bueno. Yo creo que la gente cambia en la medida que en su esencia el ego no esté tan presente. Uno. Dos, yo creo que con la madurez tú eres capaz de cambiar también. Pero hay gente que en la esencia, Raquel, no cambia. No, es verdad. Yo creo que hay gente que definitivamente, tú te das cuenta si una persona va a cambiar o no va a cambiar. Sí, claro. Y va a ir pasando distinto. Y tú decís, ya hemos pasado 10, 15 y no cambió, ya no cambió. No, no cambió. Entonces, lo importante es aceptarlo. Pero mira, ¿estaban hablando de eso ustedes antes que yo llegara? Hoy día me atrasé, pero alcancé a llegar antes de la oportunidad. Estábamos hablando con la pancha del éxito. ¿Qué es lo que es el éxito finalmente? Es interesante porque, por ejemplo, yo considero que yo fui muy exitoso, muy chico. Ponte tú cuando dices, Mecano, que el programa reventó, marcó, hacíamos eventos. Éxito laboral, ojo. Muy chico, y después mi vida, te diría que desde el 2016 en adelante, ha tenido alto y bajo, he pasado distinto. Pero tuve ciclos muy exitosos. El éxito es como la felicidad, yo creo que son como momentos. Son momentos, son momentos. Y también dicen que en el fondo también después de los 35 uno pasa a otro periodo, ¿cach? Hay mucho más de reflexión, de ir cambiando, de problemas, de otras situaciones. Son otras responsabilidades también. Uno tiene hijos, colegios, un montón de situaciones que también te hacen, cambian. Vienen las separaciones, vienen un montón de cosas después de los 35. Es increíble como la gente cambia. Es otra vida, ¿cach? Y cambia, la gente va cambiando cada cierto ciclo de años, como que uno ya no es el mismo. Por eso hay un desafío, los matrimonios son un desafío hoy día cuando ya llevan 10, 20, 30. Sí, pero la gente cambia de acuerdo a lo que te va pasando en la vida. Tú antes de tener hijos, antes de estar casado, eras otra persona. Eras otra persona, exacto. Exacto, también. Hay diferentes. Y para mí mi éxito hoy día radica en mi familia, no radica en el mundo laboral, ¿cach? Sí, mi éxito hace 25 años era que me vaya bien en la pega. Hoy día es que me vaya bien con mi familia. Si mi familia está bien y todos estamos bien, listo. Para mí eso es un éxito. Todo fluye, es un éxito, ¿cach? Es fin de semana, comiendo con tu familia. Claro, depende de qué es lo que sea el éxito para cada persona. ¿Qué es lo que es el éxito para ti? Bueno, yo siempre soñé con familia, siempre. De hecho, ayer estábamos comiendo la mandita, su pololo, Dominique, Andréa y yo estaba feliz. El perro, el gato, para mí eso es como... Todos juntos. Siempre fue éxito, aparte de lo laboral, pero yo siento que lo laboral era una excusa para atraer y ser admirada y tener una pareja, que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. El éxito también tiene que ver con... O sea, yo siempre soñé que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Oye, mi mamá está a lo cual. Sí. Pero te pasa que de repente cuando estáis todos juntos y sentís como una felicidad... Gratitud. Eso es éxito. Sí, por de todas maneras. Y de hecho, bueno, los místicos, el chakra del corazón es gratitud. Y tú, mientras más agradecida te sientas, más felicidad traes. Claro. ¿Cachai? Mira. El problema es cuando nos pasan cosas terribles. Ahí uno baja la frecuencia y uno... No, no, no voy a hablar más de eso. Ahí uno realmente no se siente agradecido y empecé a ir a atraer más problemas y ahí viene una y vienen todas juntas. Por eso yo decidí también, lo hablamos en maquillaje, que, por ejemplo, la otra vez, fui a... Todavía no sale, no se emite, pero... Ah, te juntaste con una persona. Fuimos juntos. Fuimos juntos a PH. ¿Quiere otro cojín? No, 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 me lo voy a poner doble. ¿Cómo se me da lo mismo? No, 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 si me lo puse doble. Ahí sí, porque los veía como para arriba. Fuimos juntos a PH, pero no, salió el programa todavía. Y yo me di cuenta cuando fui al programa y dije, ¿sabes qué? Sí, es que a ti te hicieron una súper entrevista. Sí, porque me entrevistaron en el bar. Entonces, dije... ¿En el bar? En el bar de... Ah, saliste, qué bueno. Sí, pero todavía no sale el programa. O sea, fue el que te pagaron más. Le pagaron más porque tenía más... No, pero... ¡Otra vez! ¡Oh, ya tenemos todo pagado, gordito! Ya, 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 estamos en cero, estamos en cero. Oye, pero... ¿Sabes qué? Jean-Philippe es un agrado para conversar. Es un agrado. Es un agrado, porque es una conversación donde en realidad te escucha, te pone atención. Y en esta conversación que empezó a fluir, realmente me di cuenta y me vi a mí mismo como que ya llevaba muchos programas hablando de lo mismo. Y eso yo creo que a uno no lo deja fluir. Entonces, efectivamente, la chica guayo dijo... Mira, la voy a mencionar, porque dijo algo el otro día que me hizo sentido. Ah, ¿están amigos ahora? No, 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 no he hablado con ella. O sea, ayer le dijo que era lloror, ahora es tu íntima amiga. No, 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 no le he contestado. Son bromas. Te juro que te quiero decir algo. Dijo como cuando yo me había quejado que no me había encontrado, había encontrado que la rutina era fome. Sí. Ella dice en un minuto, yo creo que el José no lo tiene superado. Y es verdad, no lo tenía superado hasta ese momento. Y de verdad, si no me gustó la rutina o me dolieron ciertas cosas, es porque... No lo te has superado. Es porque me ha costado superarlo. Lógico. O sea, a mí me ha costado superar un episodio que fue doloroso. Pero gordo a cualquiera. Es una lata, que llevo ya varios años. Entonces, tiene razón en ese punto. En ese sentido, a mí mi doctor me dijo que el tema de los dolores y el tema de la estafa es como que te abusen sexualmente, como que te toqueteen, te pasen a llevar. O sea, es terrible. Entonces, claro, es doloroso, pero uno lo tiene que superar. Tiene que superarlo todo. Hasta, mira, aunque suene terrible, uno tiene que superar hasta la muerte de un hijo. En esta vida tiene que superarlo todo. Y tú veis hoy día a la pampita. Eso sí que es que... Ah, a la pampita, que ha superado, sí, la muerte de su hija. O sea, el dolor no se va a ir nunca. No, no, no. Pero tú la ves con una nueva familia, con nuevos hijos. O sea, lo ha superado. El dolor la va a extrañar toda la vida. Pero ella sigue siendo la mejor versión que puede serlo. Es que nunca me había puesto en esa situación. Porque eso sí que es un problema. Eso sí. Al lado de lo que nosotros decimos, eso es un problema. Bueno, estáis contando la historia. No, entonces lo único que en un minuto le dije a Jan Filip, ¿sabéis qué, Jan Filip? Esta va a ser la última vez que voy a hablar del episodio del pelo y que voy a hablar de lo de Chang. Última vez. Me parece muy bien. Y lo decidí y tomé la decisión y eso significa dar vuelta a la página, ¿cachai? No, porque lo conté. No, porque está contando que está dando vuelta a la página. No, me parece perfecto. Nunca más voy a hablar de estos temas. Dije, si me quieren invitar a un programa, invítenme a pasarlo bien, a reírme. Pero no a dar la lata, a contar esta cuestión. Porque al final también te impide a ti avanzar. Y yo creo que... Lo mismo, y también le dije a... Justo estábamos hablando y le dije, es que yo justo me estuve cuestionando este tema de esta familia. Que también lo hablé con mi hijo mayor, que ya está en chato. Y en verdad yo también quiero seguir avanzando en mi vida y no quiero entregarle mi poder, mi felicidad, mi prosperidad a gente que al final me dañó y que va a seguir dañando. Y al final el problema es el que sigan dañando. Yo no saco nada con estar vociferando que esta gente estafa ahora. Porque al final, al que le toque, le toque nomás, ¿cachai? Al final uno se sigue manchando, se sigue manchando. Y estamos en estos momentos, y este programa lo ve mucha gente, para subir el ánimo, ¿cachai? Para entretenerse, no para ver la noticia, para ver la amargura, para ver la mala onda. O sea, al fondo estamos para entretener y alivianar al público. Y esa es nuestra vocación. Totalmente. Es la alternativa que tiene la gente para entretenerse con nosotros. 100%. A propósito, hoy día en la mañana estaba yo, fui a dejar a los niños al colegio y de repente... No, espérate, antes que cuente necesitamos 15 segundos. Ah, ya, ya. Esta temporada nos merecemos un premio. Un premio para relajarnos. Dorado brillante. Que con sus lúpulos especiales, Calypso y Zeus, le dan un gran sabor a la más suave de nuestras variedades. Nueva Royal Guard. Golden Lager. En todas sus variedades, el merecido relajo es The Royal Guard. La cosa es que me dio risa por eso de todo lo que estamos hablando, porque fui a dejar a los niños al colegio y de repente vuelvo y siempre tengo un espacio para meterme un poco en la cama y pierdo los matinales, inevitablemente. Ah, usted va de pijama a dejar a los niños al colegio. De pijama, con polas. Oye, un día chocay, ¿qué así? No, me da lo mismo y hawaiana. ¿Ahí te metes a la cama a la vuelta? Sí, un poquito. ¿Pero tu señora ya ha ido a trabajar o está...? Es que yo lo voy a dejar a las 7.20 de la mañana. ¿Y a qué hora se levanta tu señora? Y me demoro un minuto al colegio, lo dejo a las 7.21. ¿Y a tu señora a qué hora se levanta? No, también. No, ya, no se ha nominado. ¿Se pone la mañana? No, pero ¿cómo puede poner esa ordinaria? No, es un pequeño sabaneo de vuelta que es rico, así cuando va a flusquear. Ah, pero está tu señora en cama. No, se levanta también temprano. Yo me quedo un ratito más. Ya. Espérate. No, ya, dame. Oye, esta canción es buena. Manuela. Lo que pasa es que la están tocando por un doble sentido. Sí. Pero es buena. Sí. Yo no entiendo el doble sentido. Mira, tócala un poco más. Es que mira el coro, mira el coro. Ay, qué asco, qué cochino, qué cerdos son arriba. O sea, es que Pablo y Pablo se pasaron. Pero yo no sé a quién se le ocurrió esta ordinaria. A quién se le ocurrió, Mauro Caro, pues. Son unos ordinarios. Pablo Galleguillo. Pablo Galleguillo. Mauro Caro. Pablo Galleguillo, que asesoraba a Estefan Kramer, ahora nos pone esta música. Sí, oye, pero es buena la canción. Oye, no, bueno. La cosa es que me va a dar risa a propósito de lo que estamos hablando porque me puse así y de repente le informe el tiempo. Ya. Entonces, está este meteorólogo nuevo, el del Mega, y empiezan a hablar. Yo estaba acostado y de repente empiezan a decir, bueno, ha comenzado la debacle climática. Oh. Comenzamos esta crisis climática. Ah, menos más que era con ánimo. No, es que claro, es como, ya lo dijo la ONU, no tengo idea. Hemos comenzado la debacle climática. Yo dije, bueno, yo estaba acostado en mi cama y dije, me voy a morir. Sí, claro. Porque si el huracán era fuerte antes, ahora es diez veces más fuerte. Sí, claro. Va a arrasar con el mundo. Y yo decía, esto es lo que estoy viendo desde mi cama. La debacle climática. O sea, te levantáis feliz. 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 Con un entusiasmo, dije. Oye, fíjate que eso yo creo que lo más que pide trabajar en los matinales. Yo decía, ¿por qué a mí me bajoneó tanto trabajar en el matinal? Es por las noticias que dan en el mismo matinal. Que uno está ahí y empieza a escuchar. Sí, pero no te vas a jonear nada cuando debes cobrar el sueldo. Amiga, a mí me pagaban, yo creo que el diez por ciento de lo que te pagan a ti. No, no, no. Sacando los trapillos. La marcha ahí a Feliz con un bolso. Pero era otra época. A cobrar. Era otra época. Era otra época. Era otra época. Bueno, entonces uno dice, oye, qué heavy, compadre. Porque ahí es donde la tele... Bueno, es que los matinales sean más trágicos y de las noticias más espantosas, más sintonía tienen. Pero es que tú sentís que te están diciendo que se va a acabar el mundo. Sí. Eso es lo que me están transmitiendo. Se va a acabar el mundo. Comenzó la debacle del clima que ya no tenemos... Dijo, ya no tenemos vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. No, que la tacha es que yo no estoy para estar escuchando ese cuestión y yo me muero. Dicen que el mundo si llega a una determinada temperatura, no hay vuelta atrás. Dijo, ya no hay vuelta atrás. Hemos comenzado la debacle climática. Y yo casi me muero. Estaba en mi cama y dije, Dios mío. No puedo creer. Pensé en mis hijos. ¿Dónde construí yo el búnker? No, me fui embolada. Oye, yo fui... Yo dejé de seguir un sitio en Instagram que dicen pura... Cuentan pura tragedia. Puras cosas horribles. Yo no estoy para estar como enfocándome en lo malo. Y el mundo se va a acabar. Mientras esté yo en el mundo quiero pasarlo bien. Y el Neve no le decía nada. No, Neve... De alguna manera... Porque el Neve de repente saca unas cosas muy buenas. No, muy buenas. Se ríe y le tira la talla como a Jaime Leito. Sí, sí. Porque le dicen, Jaime Leito, usted dijo que iba a llover el 18. Y le ponían el titular. El 18 no va a llover. Entonces la clásica. Todos los meteorólogos equivocados. Sí, pues sí. ¿Cachai? Pero no, pero es divertido. Pero la debacle climática. Yo decía, de verdad... No, es verdad. ¿Dónde me construyo el búnker? No, no se puede decir eso. ¿Qué hago con mis hijos? Que les queda toda una vida. ¿Qué hiciste entonces después de escuchar ese motivo? No, me he amargado. Me tuve que tomar dos ansiolíticos. Bueno... Y la Manuela también. No, pero Pancha, ¿cómo se te ocurre? Y esto repite todo. Oye, déjate de tomar ansiolítico. No tome más ansiolítico, hace pésimo. ¿Para qué? Te tomas cada rato ansiolítico y no te hace pésimo. No, no, es una forma de decir, Pancha. Es humor. Para eso fumate algo. Es humor. No, o sea, usted me cae mal. Oye... Ya. Me cae mal. Pero bueno, eso. Te duchaste y... Salí de mi casa. Y ahí se vistió nomás. Agarré el auto después. Pero ¿y la coach a qué hora la ves? A las once y media. Está en medio chato con la coach. No, es que la coach... Ah, porque te ha prohibido comer de todo. No, me dijo ahora a tu cerebro nomás decirle no. Ah. Ábrete y tú decide, elige. Ahora te empezaron a salir igual. No, no, no. Y la tetilla. He andado bien. Han desaparecido mis tetillas. Ah, ¿de verdad? Oye, déjame contarte una cosa. Ya, cuéntame, cuéntame. Hoy día tengo harta anécdota. Llega mi señora y me dice el otro día, oye, estuve, trabaja ella en un mall. Sí. Muy buen mall. Cuyos dueños son un banco muy conocido en Chile. Ya. Ya. Y ella tiene que ir a ser, de repente, tiene como directorio. Ya. Entonces, van a estos directorios y están todos los ejecutivos de este banco. Ya. Muy conocidos. Ya. Entonces, y todos como... Tú empiezas, vamos a partir este directorio. Oye, entre paréntesis, te tengo que decir una cosa. Qué simpático el programa de tu marido. Ah, bien. Un señor, ah, bueno. Ya, ya. Entonces, era un señor bien pituco, bien pituco. Entonces, mira para el lado y le dice a otro que está al lado, le dice, es que tú has visto el programa del marido de... ¿Ah? Eh, no, no lo he visto. Oye, es que te muere lo divertido. Habla de las tetillas. Ah, ja, ja, ja. Ah, y él también tenía. Que las tetillas se le caen una cosa pero fantástica. Y él también tenía o no. ¿Y qué edad tiene ese señor? No sé, de hace unos 60, pero habían visto el programa de las tetillas. Habían visto el programa de las tetillas. Ya, pero bien, ¿ah? Imagínate, mi señora casi se muere. ¿Por qué? Pero imagínate que el Big Boss empezó a hablar de las tetillas. Sí, pero cómo te dijo, pero amor, cómo puede hablar esas cosas tan íntimas. Claro, entonces ella roja, roja, roja. Es que bueno, él no tiene fila. ¿Lo ofendió tu señorita? ¿Ya no tiene tetillas? ¿Se las operó? No, no tiene filtro, dice. Ah, ya no. Tetillas tiene, pero el filtro no. Ah, yo no tiene filtro. Qué fiel. Yo también me operaría, te juro. Me bajaría de peso. Tú estás flaca ya. ¿Hasta cuál? Estoy, estoy en eso. ¿Estás flaca? Ya, Andrea, y él llegó. Oye, te voy a hacer una pasta, risotá. Si el tema de la pasta me tiene, olvídate. Destruía la pasta. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Según mi coach, arroja Sofía Activa. Tienes que comer primero ensaladas. Pero si te tenías chato ayer en la noche Dijiste que te tenías chato a tu coach Que era maravilloso No, si te prohibía comer todo Y andabas de muy mal genio No, no Se te nota en la cara Así dijo, amiga ¿Qué ha bajado, amigo? ¿Se me nota en la cara que ha bajado? Gracias, Sofía Por mi tres hijos No, escúchame Lo que pasa es que yo tengo que disciplinarme Sí, yo también Yo no puedo Yo abro el refrigerador Me hizo una pregunta que es bien buena Me dijo ¿Qué es lo que te... ¿Cuál es tu demonio? El pan ¿Cuál es el demonio? ¿Sabes cuál es mi demonio? ¿Cuál? No, empecé a analizar Dije, no, el pan Porque yo en la semana soy... Mi demonio es el sábado a las dos de la tarde Cuando tengo un almuerzo, choro Y te quieres tomar tu pisco sour Ese es tu demonio No, no Ese es tu demonio ¿Cuál es tu demonio? El alimenticio Ay, el otro día yo llegué a un almuerzo Había pisco sour Le digo a mi amiga No, amiga Yo no quiero tomar pisco sour Te da por hablar Te da por hablar Exacto, espérate Lo bate Lo bate Y se veía tal Bueno, ya también Mira ¿Sabes qué? ¿Te trabaste cuatro? No, la jarra No terminé ¿La jarra? Curá de fonda Curá de fonda Te dije Ese es tu demonio Pero de fonda De fonda Ra, ra Ay, te pongo a hablar Qué vergüenza ¿La de fonda? ¿Y estaba el Andrea? ¿Estaba el Andrea? ¿Qué te dijo? No, no grites Me decía Gárratón Que me da por gritar No, si me pongo Superordinaria, amigo Y yo dije No Y un amigo ¿Qué hiciste? El José Jiménez Pancho ¿Sabes que te ponís monotemáticas? ¿Sabes que no? No, no ¿Sabes que el otro día? Volví a hablar de los que te estafaron ¿No? Está con caña moral Espérate Le digo a uno Un cabro joven Bien como el weamoso Que como empresario Que había ganado muchas lucas Con los bit Con los bit Ah, ya Y ya estaba con la jarra Le digo Tú No te hagas nunca Socio de los Es que ya soy Socio de uno ¿Yo qué? Y el José Jiménez No Te dije Que no dijera Y nada Y a mi amiga Pero ¿Cómo le decías eso? ¿La habían prohibido? ¿La habían prohibido? Que me contara Y yo ahí Empecé ¿Cómo se te ocurre? Te van a estafar No, me decía el otro Si a mí no me van a estafar Porque yo Mi socio Un gallo súper poderoso Imagínate Tenís que tener un socio Que te proteja De estos estafadores Porque sabéis Que te van a estafar Si empecé Y gritaba Y así en la cama No, no Estoy actuando En verdad Ni me acuerdo amiga Te lo he visto ¿Acordáis lo que pasó? No, yo creo Por eso mismo amigo Yo llegué contándote Que yo ya no más Ya no más De verdad Porque sabéis que si me culo A ver, perdón Me da por el tema Ya no más ¿Vas a tomar pisco sauer? No Ya no más ¿Vas a hablar de la familia? Voy a seguir tomando pisco sauer Pero nunca voy a No quiero hablar más De esa familia de origen Bueno O del oriente Volviendo al tema Te presenta Entonces te dice Esto es como tu monstruo El monstruo es ¿Quién te dice? La COU ¿Cuál es tu tentación? La fiscola Pongámosle nombre al monstruo Yo soy fiscolero No, no Me gusta el vino ¡Me gusta el vino! No, me gusta el vino Pero me gusta el sauer Yo pongo la parrilla Empiezo Pero la carne no te engorda Si es lo que te engorda La carne roja Pero me gusta No, dicen que no Pero me gusta Un poquito Si te comía el lomo entero Pero ¿por qué te vaya a prohibir? Tómate dos copitas No Ah, te tomáis la botella No, pero No sé si la botella Pero que esté libre Tú decidir Si tomáis o no Entonces ahí está el ejercicio Hay gente que por ejemplo El monstruo para mí Es yo abrí el refrigerador también Y encontrarme Con unos donuts Que le compran los cabros chicos Cuando ven Entonces yo veo esos donuts Y no voy a poder aguantarme Entonces me dijo No los veáis Que los pongan en otro lado No, para mí el monstruo es el pan El pan No, es horrible Yo cuando paso por acá Ve esos vallets Que le traen a Raquel Es como que vea No sé El copete por curado Yo un día vi en la casa de una amiga Es como un magneto Pero no es un magneto Es algo que se pega en la puerta Que tú Al abrir el refrigerador Empiezas Oink, oink ¿Verdad? Es como dice el chancho De verdad ¿Cómo dice? Oink, oink Y de verdad No, lo cerré Pero es increíble Lo he buscado Lo he buscado Y no lo he podido encontrar No sé si está en Panantún No sé dónde Oye, qué bueno eso Pero es una alarma Te avisa Pero Raquel Si tú tenés pollo nomás Tenés pollo en el refrigerador Yo ahora ya no tengo ni pollo Me sale en pluma Ya no quiero nada ¿Cómo estoy tomando? Me como ¿De verdad? Dos hojas de lechuga Y un tarro de atún al agua Vamos a seguir hablando de esto Que está interesante ¿Cuáles son sus monstruos? Esas tentaciones Que usted tiene que decirle que no No, pero te quiero invitar A que te sumes a los planes más Y porta planes adicionales Por solo 2.990 pesos Cada uno Por 6 meses Únete ahora A la red más rápida Y mejor evaluada De Chile WOM Nadie te da más Pero a ver Mira, yo conmigo Me quedaba más hambre En la noche Después de las 6 de la tarde Como que me sale un león Mira, me porto súper bien Yo ahora me levanté Me tomé un yogur de proteína Ya, pero que almorzaste hoy día Por ejemplo No Pero te voy a contar de la mañana Un yogur de proteína Con mi café Me vine para acá O sea, no Después me fui al gimnasio De ahí volví Me tomé un batido de proteína Ya Y esos batidos resultan Buenísimo Yo tengo la mejor marca Ahí estoy haciendo gimnasia Ah, mierda Sí, con mi coach También tenés coach Tenés una coach mujer No, mujer ¿No te gusta el hombre? No, tiene 50 No, no me gusta el hombre Tiene 50 años la Cote Y te mueres Seca No, seca Esa clase No me podía brochar el sustento Que pero molía Adoloría Adoloría, adoloría, adoloría Estoy haciendo mucho glúteo Mucho brazo Y después A la hora de almuerzo Me comí una Me comí un salmón Con ensalada verde O sea, elegiste bien Ya Después, antes de venirme para acá Me comí una manzana roja Porque ya en la noche Ya me empieza la gana De comerme algo dulce Pero ahora Después del programa ¿Me llegaría a comer algo? No, pues se supone Que no era llegar a comer nada ¿Pero comí o no? Me llego a tomar un yogur de proteína Pero la cuestión Que ando pensando Todo el día en la proteína Proteína, proteína, proteína Ya A mí el pollo me tiene hasta la tusa Sí Para que te hagas Ya uno empieza a oler la pluma Yo prefiero el pescado ¿Y pescado, Raquel? El pescado rico Salmón Como salmón Sí, me lo hago yo Salmón Perfecto Con limoncito De repente estáis solos Hay que lata cocinar Por un solo Prefiero abrir un tarro Lo que pasa es que cuando uno Cuando tienen esos ataques de hambre Y tenían un salmón Yo me puedo poner Un pedazo grandote de salmón Para que querías Y a mí lo que me encanta El salmón ahumado Sí Con mayonesa Ahora dicen que la gente Después de Yo hacía un pan Ese pan italiano Como que venden en este supermercado Sí No, yo amo el pan El pan de masa más Dicen que Oye, la gente Para este 18 mínimo Sube 5 kilos 5 kilos 4 kilos Y 5 Así que como tú Sobre todo porque son días muy largos ¿Y tu coach qué te ha dicho? No, me dio libertad Para decidir Mi hijo Esto es un buen ejercicio Para que tú decidas Cómo vaya a enfrentar el 18 Por ejemplo yo le decía Tú me ponías Perdón, una parrilla Con toda la empanada En la parrilla Yo llego, agarro una empanada Me como una Pero automáticamente Mi cabeza me dice Que te vengo dos, tres Pero hay un porte De una empanada Que sea grande ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te aumenta la Oye, otra cosa Vieron a la mujer Que tiene 70 años Y hace tres décadas No come gluten ¿Cómo está? Bueno, como de 30 Pero trajiste la foto Póngala Búscala Mujer que no come gluten Hace 30 años 75 años Ha salido en toda la prensa Oye Pero avisa antes Para que busquen las fotos Oye, yo quiero tener La disciplina de la Raquel Así Recia, estupenda Y se come medio pollo Se pasa pésimo Sí, se pasa pésimo Sí, pero tú nunca Has sido buena para comer No, sí Pero estás con menos hambre Ahora Sí, tengo menos hambre Menos hambre, sí Sí, pero yo ¿Qué tomo? Que esto no es bueno Me tomo un café Solo en la mañana Sin leche, sin nada Me como un yogurt diet Punto Después de la hora de almuerzo Abro un tarro de atún al agua Compré bojas de lechuga Y me como una jalea diet Y ahí ya en la noche Me como una jalea diet Y chao No, lo que dice Lo que dice Que te desequilibra la hormona Entonces Cuando yo ponte Ahí está la señora Esa tiene 70 años 75 años No 75 Y no come gluten hace 30 30 O sea, si yo dejo de comer gluten Voy a retroceder en el tiempo Amigo, o sea Yo cuando tuve la clave Dejé de comer gluten Lo que sí me dice Mi coach Que ya a mi edad Que tengo 50 Yo no puedo dejar de comer gluten Porque Una Cuando hice dieta en el verano Andaba sin fuerza Andaba mal higiene Cuando te quitan el gluten Andaba una loca ¿Cachai? Entonces No puedo Loca Me imagino como soy Peor El tema es que Te desequilibra la hormona Entonces uno más Empieza a vivir en estrés Y eso no puede Y ojo que me bajaron las defensas Y estoy resfriada Hasta el de hoy Adeliera Entonces Yo no puedo dejar de comer gluten Tengo que comer gluten sano Y cierta cantidad de gluten Lo que sí No me he comprado Me tengo que comprar una pesadora Para realmente saber Qué cantidad de proteína Y de gluten Cuando uno empieza Empieza a pesar Lo alimento Es una lata Es una lata Pero igual yo creo Raquel Tú deberías comer un poquitito Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo La que está en la mañana No te hace nada No te hace nada ¿Qué cosa me ha cambiado la coach? A ver Otra persona De repente va mi hermana Porque tú te llevas ahí un baguette Diario, sí Diario Sí, mi hermana le encanta el baguette De repente me va a ver Y le preparo un sándwich Un sándwich con pollo Es como Pero mantequilla no No, pero da lo mismo En el fondo Tampoco puede ser tan extremo Ya Entonces me hago unas tostaditas Con mantequilla Son así De este porte Ya, bacán Después cambié el arroz Por arroz integral Decidí hacer ese cambio Porque si voy a comer arroz Que a mí me encanta el arroz Me como una tacita de arroz integral Con ensalada Y es tan rico el arroz integral Yo lo encuentro exquisito Las pastas integrales también Uno tiene que hacer ese cambio ¿Cachai? A mí la pasta integral no me gusta No es muy buena Pero yo me la como igual Con hambre me como cualquier cosa Ya, tú tienes que trabajar Para un verano sin polera Exacto En eso estoy Porque vamos a grabar la promo Entonces ya empiecen Después del 18 Amigo, usted en su casa Hace régimen Para que usted Luzca su traje de baño Y su short En el verano Sin ningún rollito aquí Y con pectorales Oye, porque ayer puse mi hipnosis Mi hipnosis para también pensar Todo lo que como Necesitamos, perdón Panchita 30 segundos Volvemos enseguida Hey, ¿puedo tomar una Virginia? ¿A qué? ¿Es que no? ¿Morikin? ¿Ainé? ¿Puedo, por favor? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Any kid The green one? Ah Quiero dar un pequeño aviso A ver, ¿cuánto? Porque en este programa La señora que nos ve La chiquilla joven que nos ve Los amigos Los hombres que nos ven El jefe de tu señora Que nos ve El jefe de mi señora Que nos ve Voy a empezar a hacer una sección oficial La inauguro desde este minuto A ver, ¿cuál? Darle los datos a usted Porque mi mamá Me manda siempre Me dice Oye, si les llega un whatsapp Con el nombre de Boric Es un virus que dice que Ayer me lo mandaron No sé si cachan Entonces quiero hacer una sección Ya Para que la gente No abra estupideces Ya Por ejemplo Me acaba de llegar un mensaje de texto Servicio de utilidad pública Y dice Qué miedo La ha puesto que A más de alguno le ha llegado A ver, ¿qué dice? La entrega de su paquete Ha sido suspendida Ah, sí Debido a que falta un número De calle en el paquete Por favor, actualice Y métase un link Estafa Borre 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 porque es estafa Estafa, estafa, estafa No apriete No se metan nada ¿Por qué? Porque le van a clonar su tarjeta La van a estafar Y nosotros estamos para Hoy día advertirle Ya que a nosotros Nadie lo advirtió Yo tengo un amigo A ti Eso fue porque el banco Daba menos que este De delincuente Es verdad Mira Un amigo que es experto En inteligencia artificial Me contó el otro día Que ponte tú Si yo vengo acá al canal Y me conecto al wifi Si hay un hacker Puede meterse a todas mis cuentas Exacto No es bueno Y nunca hay que dar La clave del wifi De tu casa Porque también pueden entrar A toda tu información Bancos, clave Ahí me cae de Cuando tú van a tu casa Y te digo Ay putame el wifi O sea Si lo das Después lo cambias Claro Nunca hay que dar La clave del wifi Bueno A nadie Va un amigo Y te dice No eso sí Pero por ejemplo Mi mamá me manda whatsapp Ayer mandó De verdad había una cadena Que decía Ponte tú Su mamá Su mamá se llama María María Paulina Discurso Era como discurso De Gabriel Boric A propósito De lotería Entonces Me dijo Si tú lo abrías Entrabas como a un Como a esto Como que te clonaban tus datos Entonces Hay que achar que la gente Se mande eso Oye si te llega esto Con el título Tanto no lo abras Entonces para que tengan Ojo con las estafas Sí mis primas también Siempre mandan eso Yo no abro nada 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 O por ejemplo Te llega a tu Instagram Atención Si usted tiene Instagram Te llega en inbox A tu Instagram Un mensaje que dice Instagram necesita Su cuenta va a caducar Si usted no Actualiza su antecedente Falso Nadie te puede caducar Una cuenta de Instagram Eso no existe Pero digo que los bancos Jamás te pillen clave Jamás te pillen clave Ah A mí también me llamaron Del Banco del Estado Una vez Una calle más Yo no soy tonta Como que me pedía una clave Sale Le dije Le colgué Sale Exacto Oye Tú me dijiste Tú crees que me vaya a estafar A mí nunca me van a estafar Tú crees que me vaya a volver a estafar No Muy bien Claro Y ahí cambian el tono de ojos A mí nunca más en la vida Me van a estafar Claro Oye Bueno Estábamos hablando De las dietas Bueno Yo el otro día me puse mismo Si yo tengo A José Luis Roja Un doctor Que cada cierto tiempo Le digo Es que no puedo parar de comer Le ando pensando Todo el día en comida Gracias a Dios comía Y no escopete Porque muchas son adicciones Menos mal Por favor Bueno Entonces le digo Por favor Mándame una hipnosis Me manda una hipnosis Que en el fondo yo tengo que empezar Empezar a pensar Porque como dice mi coach Después de los 50 años Empezar a retroceder Y si te vienen Todas las chas Que si uno sigue comiendo Como comía a los 15 ¿Cachai? Y yo quiero tener No sé Quiero estar bien Sana Sana mentalmente Corporalmente Entonces te juro Entonces te juro que me puse Yo le decía a la Raquel Sucumbir en la comida Es como sucumbir en cualquier En el trago En las drogas En todo lo que sea Una adicción Porque en esta En esta En esta En esta En esta vida En el fondo Vinimos a disfrutar Lo que hablamos Hablábamos también Con mi doctor Antroposófico Que es maravilloso Que me ha hecho súper bien Antroposófico En el fondo Vinimos a disfrutar De la comida Vinimos a disfrutar De todo Pero no que se nos haga Un hábito Comer mal Tomar todos los días ¿Me entendí? Claro O que la comida Sea protagonista En tu vida No puede ser Nada puede ser protagonista Exacto Tú tienes que Tienes que ser uno más De los tantos temas Que te gustan Te gusta leer Te gusta hacer gimnasia Te gusta comer, sí Y lo otro, que yo también hago Yo soy de los que en tres segundos Me como el plato en tres segundos Entonces empecé a comer con la mano derecha Tú no masticás, tragás Es que te juro que trato de masticar La masticada número cinco y ya la comida me la tragué Entonces, ¿qué me dijo mi coach? Eres zurdo, perfecto, come con la mano derecha Y me dio resultado, empecé a comer más lento Porque no tengo buena habilidad con la mano derecha Es un buen ejercicio ¿Entonces ya conoces a tu coach? Sí, sí, sí Y además que están mal evocados Están comiendo bien, rápido No, yo pregunto Oye, yo me acuerdo cuando me ponía a comer a los pies de la cama Mi mamá me decía, Pancha, échate menos a la comida Sí, sí ¿Pero cómo comes a la boca? ¿Pero cómo comes así, Pancha? Come bien Es que las mamás decían eso ¿Te acordás cuando éramos chicos y de repente llegaban Te servían esos platos como con baranda Como que era el arroz, era harto arroz No era una tacita de arroz, ¿cachai? Claro, yo hacía una fuente de arroz con el sal ¿Cuál es el plato que más recuerda que te hacía tu mamá? Sí, mi mamá no cocinaba, trabajaba todo el día ¿Pero algo, alguna comida, algún plato? Ponte tú, para la Navidad me gustaba el arroz Que hace un arroz con Coca-Cola y nueces bien rico ¡Qué rico! Arroz con Coca-Cola y nueces Le echan Coca-Cola y entonces queda como un arroz dulce ¡Qué rico! ¿Y tú, tu mamá? También para la Pascua hace también un arroz Pero no para la Pascua, estoy diciendo el plato que más te gustaba Es típico que para la Pascua hace cosas Raquel, yo siempre fui de gusto muy sencillo Yo puedo comer feliz arroz con huevo, arroz con carne Podría comer arroz todos los días Muy sencillo Pero lo de tu mamá, lo que más te gustaba Si la mamá trabaja todo el día La mamá trabaja, pero el domingo no trabaja la mamá Yo me imagino que te cocinaba algo Un charquicán, un, no sé, lentejas, porotos, tallerines Me algo te hacía a tu mamá que te gustaba El fin de semana me algo El fin de semana era Fettuccini Ah, pero ya no Alfredo Ah, no, a mí era un pollo arvejado Ah, qué rico Con juguito, con una tacita de arroz Y esas papas fritas que hacían las mamás ¡Oh! Que las mamás, qué rico Y después pejaba un pan y después sopeaba el juguito Pero te cocinaban increíble Mi mamá cocinaba tan rico Yo me acuerdo que de repente uno comía, por ejemplo, arroz Cocina de mamá Cocina de mamá Que tiene otro olor y gusto que un restaurante No, sí, es verdad Tiene el cariño de mamá Arroz con carne molida arriba, me encantaba ¡Ay, qué rico! Me encantaba A mí me encantaba llegar del colegio y que hubiera puré Puré Y agarraba el pan y me encanta el pan con puré Me encanta el pan Con el juguito del bistec que te lo tiraban en la cita ¿Y tú te acordás? ¿Te acordás? Yo me acuerdo haber visto en la época a mi nana, a la Silvia Que le mandó así, ¡ah! las papas Con ese moledor de papas, ¿te acordás? Uno así, uno plateado Ese Era un clásico Sí No, sí, eran otros tiempos Y allá viene todo, lo tiran y lo cierran Pero cuando tenían, estaban haciendo chaquicán de cochayuyo Yo ahí sí que pegaba el guito ¡Qué asco este olor! ¡Ay, cachao el cochayuyán! Me encanta Me encanta Mucha gente le carga el cochayuyo ¡Ay, la guatita! ¡Qué asco! Y la patruca ¡Ah, no! Mira, tú puedes ir al mejor restaurante del mundo Pero jamás va a tener el cariño que te cocine tu mamá 100% Lo que sea, lo que sea Tenés razón que el pollo arvejado era un plato muy de casa Con zanahoria, juerli El olor ya te sentaba ahí en la mesa Me encantaba ¿Y eso se ha perdido igual o no? No, yo a mis niños les cocino ¿Les cocinas? Yo les cocino Pues yo tengo a alguien que me va a ayudar dos veces a la semana Nada más Sí Los postres de la abuela A mí que les cocino rápido Me dice Mamá, no me gustó Lo hiciste rápido ¿En serio? Yo tengo ganas Sí Yo a mis niños cuando eran chicos Yo les cocina Soy experta en los fideos y tallerines Pero nunca se me pasan nada Perfecto Yo les hacía corbatitas Y puedes creer que contaban ¿Cuántas corbatas te había servido a ti? ¡Ay, compite! ¿En serio? ¡Compite! Terrible Y si no Si uno tenía menos Tenía que volver a hacer Y poner las mismas corbatas Las contaban No te puedo creer Las contaban Los dos compitiendo Yo me voy a comer una olla de corbatas Pero una olla Las corbatitas Exquisitas las corbatitas Y a mí me gustaban A mí me gustaban las corbatas con crema ¡Ay, qué rico! Eso es más sofisticado Con crema en estrés Con crema en estrés Lo mismo solamente con margarina Con margarina Eso era exquisito Con margarina y quesito rallado Rico Oye, ¿ustedes comieron caraco queso en su minuto? ¡Ay, el olor de caraco queso! Que dejaron hasta acá ¡Asqueroso! La verdad es que salieron de repito ¿Qué es esa cuerda, amiga? Le ha hecho a sus hijos caracos ¡Ay, el olor! Que a impregnada la casa Con ese olor a queso De químico Salieron los caracos queso Y mi mamá aquí al supermercado ¿Le gustaron los caracos queso? Cinco años comiendo caracos queso Cinco años comiendo caracos queso Pero en un tiempo Todos los cabros chicos comían esa cuestión Después ¿Le gustó el jugo melón tuna? ¡Quince años con jugo melón tuna! Y yo le dije a mi mamá Llevamos quince años Bueno, si no anda tú al supermercado Y compra tú el jugo Hasta ahí nomás llegué ¡Ah, sí, es verdad! Quince años tomando jugo melón tuna Sí, es verdad ¿Tenemos comerciales? Tenemos acá una mención de SuperZoo Ah, mención Porque los quiero invitar Les quiero contar que ya volvieron Los imbatibles en SuperZoo.cl Exclusivo web Hasta 25% de descuento En alimentos Transportadores Y además Tres por dos en arenas Escuchaste bien Imbatibles en SuperZoo.cl Entra a SuperZoo.cl Y haz tu pedido Con retiro en tiendas ¿Sabías que hay más de 45 tiendas En todo Chile Para que puedas retirar tu pedido? SuperZoo Me lo pidió la Ale Me lo pidió la Ale Oye, Panchita, ya Si queremos escuchar tu tema Les traes un tema súper importante Como estábamos hablando justamente Que la gente no cambia El tema de la amistad Tener amigos Es una bendición Y los buenos amigos Son como la familia que uno elige Es verdad ¿Cómo el dicho ese? Más vale perder una tripa Que perder un amigo Sí, exacto Eso es para los gases Ah, es para los gases Tiene que ver con el tema Tiene razón Pero también hay malos amigos Tiene razón Ha pasado que uno a veces se apega A gente que le entretiene mucho Pero uno no siente que te quieren igual Es verdad O que uno da más Y el otro te da menos ¿Cachai? Sí Bueno, los malos amigos Les traigo 11 tips Para reconocer Ya A los verdaderos amigos Ya Y a los falsos amigos Bien Primero que nada El mal amigo Nunca cumple Nunca tiene tiempo Por ejemplo Está ahí de cumpleaños Nunca llega al cumpleaños Ah, tiene otra cosa que hacer Exacto Siempre tiene algo que hacer Por ejemplo O si va Va porque es un gran evento Y a él le conviene Claro Pero no va a ir a un simple tecito A una reunión del viernes Que hay cuatro pelagatos Que para él era aburrido No, no va ¿Cachai? Mientras él no saque un beneficio Que sea para él Que sea entretenido Que vaya a ser un buen contacto No le sirve Entonces quiere decir Que no haría una prioridad en su vida Exacto Erís como lo que Cuando no tengo nada que hacer Voy O cuando tenés un gran evento Y te celebrás tu cumpleaños Con carpa Voy Si me lo celebro Con cuatro pelagatos Y un tecito No voy ¿Cachai? Ah, perfecto Perfecto ¿Y a usted le ha pasado? ¿De tener gente? Sí, pero uno los capta al tiro Uno los capta al tiro Sí, pues ya con la experiencia Que tenemos ¿Como cuáles? No, que siempre quieren sacar provecho Con la amistad que uno les da Ah, pues de tú Eso también Algo tan feo Oye, voy a hacer un Voy a hacer un Algo entretenido al bien ¿Y quién va a ir? No, voy a estar yo Va a estar Pepito, Juanito Ah, ya Y veo si va Claro, porque para él no es entretenido Porque si le decís Va a estar, no sé Alguien importante Alguien que a ellos Realmente le entretiene La Raquel Agandoña La Pati Maldonado El Jordi El José Claro, ahí se ve entretenido Y voy ¿Cachai? Claro, claro Es cierto eso Es triste eso Pero si tú de repente A todo no ha pasado Oye, ¿sabes qué no voy a hacer? Hoy día es tu cumpleaños No voy a hacer nada Pero el que quiera venir a verme Que venga No va a llegar No va a llegar No va a llegar Porque va a tener otro brillo Más importante Otro punto súper importante Que siempre quieren manejarlo todo Siempre quieren manipular todo Porque al final Estas personas Son personas egoístas O sea, egoístas contigo Porque no te quieren Porque cuando uno realmente Quiere un amigo Es generoso, ¿me entiendes? O sea, quiere lo mejor para él Te da lo mismo Si vas a la casa Y hay dos pelagatos Que no conocí Porque es tu amigo Te entretiene Lo querís cumplir Pero otra cosa Que ellos quieren manejarlo todo Quieren dominarlo todo Quieren, ¿me entendís? Ese ente egoísta Sí, totalmente Totalmente Pero a ti Yo no tengo A mí una vez me pasó Porque tú fuimos a una comida Y llegó una persona Que yo consideraba que era amiga Y estaba Jordi Había gente como de televisión Digamos Y después ella celebró su cumpleaños Entonces me dice Oye, ¿me puedes dar el teléfono de Jordi? Porque los quiero invitar a mi cumpleaños Y le dije ¿Por qué los voy a invitar a tu cumpleaños? Si los conociste solamente Esa noche la comía Rarísimo La encontré Era mujer La encontré rara Rara Como que quería tener gente conocida en su cumpleaños ¿Y la cortaste? ¿Ah? ¿La cortaste? ¿Qué crees tú? Pero por supuesto Es que ¿quién invita? No, eso es súper raro también Raro Invitar gente que no es tu amiga Al cumpleaños Exacto Para rellenar O sea, ya es como de una baja autenticidad O simplemente estar con una persona Y justamente esa Llega gente conocida al medio Oye, José Jordi La pancha La bandera Y después La pancha me dice Oye, fíjate que Me escribió tal persona Y me dijo así Que este negocio No podía hacer eso Sebo Sebo Es raro No sé Hay gente que no tiene Aprovechadores Aprovechadores También es gente Porque tú Si te hay de viajes con ellos Siempre van a Ellos elegir el restaurante O donde ir a turistear Siempre eligen por ellos ¿Cachai? No les importa lo que tú querías Pero mientras paguen ellos No hay ningún problema Porque lo elijan Pero si yo por eso Si lo eligen y paga uno Una de las cosas Yo, o sea No tengo muchos amigos En la tele famosa A mí me dicen Ay, qué amigos famosos tenéis Yo así como que Tengo que hacer memoria Porque de verdad Tengo más amigos De rastro de pantalla Que como de producción Que este famosa ¿Por qué? Porque siempre me ha dado Como esa No todo el mundo O sea, Jordi Lo conozco hace 30 años Lo amo O sea, me entendí Nosotros hemos trabajado años Junto y nos queremos Pero en el fondo Yo siento que la amistad Te tenéis que sentir Muy cómoda O sea, una confianza Única Total Que tú sabés que el otro No va a ir a hablar De ti a la tele O que es tu amigo Porque es tu amigo No porque tenía un súper puesto En la televisión Y el día de mañana Estás de capa caída Ni van a llegar ¿Me entendí? Y eso pasa pues Oye, hay gente así Hay gente que está solamente En la luz En la luz Cuando está en la sombra No Oye, yo conozco Tantas actrices Y actores Son amigos De entre ellos Todos que son famosos Los chocos de teatro Oye, digo Bueno, es convenio ¿Cachai? O sea, ¿cómo no hay A tener amigos Del colegio? Gente normal A mí me da risa Realmente cuando uno Ve los Instagram De gente conocida Y tú de repente Sí, estamos en la playa Con mi amigo Entonces, sí Estos güvenes ¿De dónde son amigos? Ah, sí, claro Y son de irse Fin de semana juntos Se pela Sí, y me llama la atención Entonces, como que digo Ya, pero muy bueno Ese tema de conocer esto De saber quiénes son Y quiénes no son tus amigos Porque Ponte tú De mi amiga actrice Será la Berta La Herrera Sí No tengo muchas más O sea, realmente Y es porque hemos trabajado O porque hemos pasado Circunstancias juntas Y porque de verdad Yo he sentido que han estado En las buenas y en las malas ¿Cachai? Pero son de juntarse Además, cada cierto tiempo O sea, yo con la Berta Me junto a alguien Ya, no pasa un tiempo Sin que se vea Ella es muy amiga mía Ya La llamo siempre Yo ando siempre encima Y ella también ¿Cachai? Eso es súper importante Qué bueno Porque al final también Eso va bien La Krishna La adoro Lo máximo No la veo casi nunca Pero yo siempre sentí Como algo real ¿Cachai? Algo que va más allá de Sí Eso es bueno Que jeje eso Porque hay Tú con la pati Lo mismo, ¿no? Sí, también Pero claro Son esas amigas Que tú sabés que están Pero probablemente No habláis por teléfono Todos los días con ellas Exacto Eso es jeje Pero en el momento Preciso van a estar Van a aparecer Siempre Otro punto súper importante Que yo creo que se da También en la gente más menor No tanto en la mayor Siempre te critican O se burlan en público Descalificándose En tono de burla No, es que este acá O sea, bajoneándote O sea, bajándote 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 En público Ese amigo que te baja Que llega Te tira la talla pesada La talla que no es Que descalifica ¿Cachai? Que en el fondo Te hace sentir inseguro Ponte tú Yo me acuerdo Cuando chica Que tenía una Eran dos hermanas Y siempre te tiraban Tallas pesadas ¿Cachai? Y me decían Ay, mal del tordo Cosas físicas ¿En serio? O sea, teníamos Veinticinze años ¿Cachai? Yo creo que Estas tallas No se dan Tanto en la adultez ¿Cachai? Se dan más En la adolescencia En la etapa De crecimiento Yo de hecho Por eso le digo A una de mis hijas Le digo Oye, ojo con andar Tratando mal a tu amiga Ojo con andarle Tirando tallas pesadas Que te bajen La frecuencia Que te bajoneen Que te hagan sentirte Insegura ¿Cachai? Que es cierto eso Porque de repente Yo la escucho a las niñitas Mientras arreglan Ah, no Tú te veías así Oye, no le digáis eso ¿Por qué le decís eso? O sea, también Uno como mamá Tiene que enseñarle A los niños A ser buenos amigos ¿Cachai? Sí Uno era Bueno, además que venimos De una escuela ¿Tú he tenido amigos Que te descalifiquen? Sí, o sea Lo que pasa es que Nosotros en el colegio Los hombres Hace veinticinco No sé Yo tengo cuarenta y ocho No sé, hace treinta Más Treinta y cinco O sea, ha pasado tiempo Desde que salí del colegio Bueno, era la época Del bullying De los sobrenombres Sí, siempre existió el bullying Siempre existió el bullying No nos dábamos cuenta Y de hecho Vamos a seguir conversando Este tema Pero antes Les quiero decir que Si usted sueña Con ser una experta En belleza profesional Bueno Academia Tichara Hace tus sueños realidad Con más de treinta años De experiencia En el rubro de la belleza Y el cuidado personal Nuestras sedes En Santiago Concepción Y Viña del Mar Te ofrecen La mejor formación Con modernos equipamientos Y materiales de calidad Profesional e internacional Nuestros expertos Te regulan En cada paso Desde la teoría Hasta la práctica Elige formarte En Academia Tichara Y asegura Tu futuro profesional Recuerda Tú pones el talento Nosotros Solo te ayudamos A lograrlo Aprovecha este segundo semestre Matrículate gratis En menos de un año Estarás trabajando En lo que te gusta Para más información Ingresa A www.academiapichara.cl Vamos a una pausa comercial Y seguimos con este tema Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente Por nuestra señal abierta De TVMAS Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Existen dos formas Para que la grasa No se acumule En tu cuerpo Evitar comerla O tomar Ocrafit Sí Porque Ocrafit Evita que tu cuerpo Absorba la grasa Que consumes Antes de que tu cuerpo La acumule Con Ocrafit No solo evitas Subir de peso Sino que puedes perder Hasta Escucha bien 9 kilos Sí 9 kilos En tres meses Ya que Ocrafit Evita que tu cuerpo Aloje hasta 621 calorías Diarias De pura grasa Inténtalo Lo único que puedes perder Es peso Ocrafit Es efectivo Seguro Y natural Consulta siempre Con tu médico Exclusivo En farmacias Cruz Verde Ya chicos Estamos hablando De los amigos Con la pancita De las 11 señales Para darse cuenta De los falsos amigos De los falsos amigos Que siempre Falso amigo Porque al final Bueno Uno ya hasta da Los distingue Pero cuando La gente Más joven Les cuesta Y eso Por mi falsa amiga Ya Cuatro Solo aparece Cuando te necesitan Oye Dame un teléfono Dame un contacto O préstame esto Préstame esto Oye Necesito un vestido Oye A ti te invitaron Oye Yo tenía una amiga Que cuando recién Me separé Andaba bien bajonía Llegaba a mi casa Y en la entrada De la casa Se acumulaban Las invitaciones Para el evento Y yo no estaba Yendo a nada O sea Bueno Nunca he sido tan sociable Pero voy poco A los eventos Oye Agarrá mis invitaciones Y yo así en cama Me decía Oye Ya que no voy a ir A los eventos Me los llevo Te juro por Dios En serio Y yo como que no Y yo como que no Atinado Y la mandita Que era muy chiquitita Siempre me dijo Me carga esa amiga tuya Me carga Oye Bueno cuento corto O entran a tu casa Y te sacan la ropa ¿Me podés prestar esto? Claro También También Si llevas la mitad De mi ropa Nunca te la devuelven No Y después uno no se acuerda Es como prestar un libro Oye Yo no me acuerdo A quien se lo he prestado Desaparecen libros De mi casa Y yo Alguna vez se lo prestan Pero no me puedo acordar A quien ¿Cachai? No hay gente que no devuelve Los libros Eso es increíble A mi también Yo por eso no presto libros Es como que claro Es como que entran a tu closet Y te saquen algo No me muero Me muero Lo mato ¿Y tú identificas toda tu ropa? Toda ¿En serio? Toda Oye estuve con la gaya Estuve con la gaya Que te hizo el closet Con la Paula González Sí Excelente ¿Dónde lo he conocido? No con la Camila La de la marca Que te hizo el closet Ah no me hablís nada De esa marca No me hablís nada Pues ya me deben una cosa No me hablís nada De esa marca Ya no lo digamos Bueno pero el cuento corto Y el closet de la rejil Todavía no me llegan Lo que me faltó Hace ocho meses Ni me digáis esa marca ¿Querés que vaya a hablar? Sí Mauro dice A mí me teniste el niño Los mandados Hasta él conoce La tabla que falta Oye Ni me digáis Tú siempre soltas El niño los mandados Para los hoteles Yo voy a hablar Y digo que te lleguen No Ya espérate nomás Yo te soluciono el problema Bueno al final Esas personas que siempre Acuden a ti Para pedirte un favor Para pedirte una invitación Para ir contigo a un evento Sí Pero no porque realmente Amigos por conveniencia Por conveniencia Bueno cuento corto Que esta amiga Cuando yo me puse a pololear Con Andrea Ya Se puso media rara Muy rara Celosa Celosa Y yo un tiempo Terminé con Andrea Y otra amiga En común me dice Oye la No la voy a nombrar Dice que Andrea la llamó Yo ya había terminado con él No pero igual Bueno pero no pesqué Mira ya la mina Era media putona Así que no pesqué Además que yo ya la había Yo ya la había hecho la cruz Eso Porque el tema Que cuando Oye yo estaba Pero realmente deprimía En cama Y esta mina Oye vamos al evento La Cecilia Con loco Vamos Yo no No quiero ir a un evento O sea Quien quiere ir a un evento A poñada Bueno Pues dime una cosa Pero por qué Cacharte que era media putingona Perdona el término Porque ella también se separó Bueno se puso poto Pechuga No te juro que parecía mal Ha sido una ordinaria Pero miraba a Andrea Miraba No pues que yo nunca Yo ya no me juntaba con ella Cuando yo me puse a salir con Andrea Pero el tema es que Después cuando esta amiga Me hace Dice eso Yo no pesqué Porque ya habíamos terminado Y cuando volvimos Yo le pregunté Oye Es verdad que tú llamabas Me dijo Yo no he llamado a nadie O sea nadie Y un día me lo encuentro en un bar Y le digo Ah bueno Esta es la Que dice Y ella va y se acerca Para que sepas Yo estuve con él Después de ti Andrea se había ido al baño Andrea se había ido al baño Andrea vuelve Y le digo Esta mina Está diciendo Que estuvo contigo Después que Me dijo A ver La llama Que estés diciendo tú Le dijo Ah Nada Broma Mentira Era para puro Dividir Que heavy Y la mandita Mi hija Siempre me dijo Que no le gusta Y era chiquitita Mira Pero como la manda De repente dice Tantas cosas No le gusta casi nada Entonces una Ay ya esta cabra O sea la dejaste en ridículo No le dije La verdad Sabes que parecí Pero tú ya Reaccionaste Viene en el restaurante Reaccionaste Viene en el restaurante Cuando te dijo Para que sepa Yo estuve con él No ni uno No reaccioné bien Y no la pesqué Oye Sabes que eso No la enfrentó Le dijo Tú estás diciendo No me enteras Yo no he hecho Y ahí fue Y lo negocio No la mina es loca Pero loca Puedo hacer un paréntesis Ya no es amiga tuya Puedo hacer un paréntesis A propósito de las amistades Es que ayer Estuve con una amiga En un almuerzo No una amiga Que lo estaba Ah Fui a la invitada No es que una amiga Que lo estaba pasando muy mal Que es la historia Que te conté la otra vez Que se separó Porque La que los amigos Se cruzaron Se cruzaron Lo que la Raquel Siempre dice No hay que andar Con el machinonio de amigos No pero es que me da pena Cache que fue tan Fue largo Mira ¿Le da pena y es compuchente? No 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 Yo le dije Que nos juntáramos a almorzar Porque me da mucha pena ¿Y tu señora sabe? Buena voz Sí Sí yo le digo No no tengo problema Bueno de hecho Fue ella con una amiga Que somos medio Tenemos un negocio en común O sea eran cuatro Éramos tres Tres Ah pero es que Das a entender como que tú y tu amiga No eran dos Problemas sentimentales No pues eran dos Que vaya a un terapeo No Con los problemas que tenéis Vos le estáis dando consejo a la otra Si a ti te mandan día por medio Lo piensas alojado Porque yo soy un buen amigo Soy un buen amigo Y a mí me preocupa la gente que está mal Lo mandan porque ronca Sí No porque no lo quieren Bueno Lo que les quería comentar Es que una de las chiquillas Estábamos hablando Y el regia joven todo No debe tener mi edad Pero sí pero bien Bueno y una de las niñas me dice A propósito de esta historia Dice Que increíble Mira a mí una vez me pasó con mi pololo Que había una galla Estábamos en una comida Y había una galla Y le empieza Que era como amiga mía Pero le empieza como Como a tirar los cagados Y ella dice Oye me está mi amiga Y le está tirando los cagados Pero no voy a pescar Debe ser que está media Con un par de copetes Listo Después Viajaron Ella con su pololo Y esta niña vivía en Italia Entonces pasaron a verla La galla de nuevo Métale coqueteándole al pololo De nuevo Bueno la tercera Me dice que estaban ya en Santiago Y un día Ve que el pololo estaba hablando por teléfono Y como que le dice No estoy hablando Y ella ve el teléfono Y era esta galla La galla lo llamaba Ya Te digo a tal punto Ya pero él también Me acordé mucho de ti Pelotuvo Que tiene que estar hablando con la mina Me acordé mucho de ti También es desleal Perdóname Entonces me acordé mucho Porque ella llega Lo para Lo frena Le dice Corta el tiro con esta Si Usted sabe lo que le dijo Si al tiro Y te voy a decir una cosa La próxima vez que te va conversando con padre Pesca y tu madre Y te va a ir de la casa Se acabó Y a ella Y a ella La cortó al tiro Entonces ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Qué dijo el pelotuvo? Él agachó el mollo Último Él le dio al dicho Tu amiga me está llamando Pero fíjate que siempre uno A ver escucha Siempre uno le echa la culpa a la mujer Es culpable Y el desleal es el hombre Desde el momento que acepta la llamada O le dice Hola guapo ¿Cómo estás? Y el otro se cree la muerte Porque debe ser una tentación Que está en el camino Le dice Hola ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Y ahí ya da el paso Para que la otra se pegue Exacto Para que ella lo esté llamando Es porque él le dio la confianza Bueno pero Exactamente Si ustedes señor Los hombres Que están en la casa Tienen la culpa Es que espérate No somos las mujeres Que de repente Miramos a otro Puede ser Pero también Hay una cosa como La calle se empieza a sacar el pillo No es que lo estaba llamando Para pedirle un consejo Pero lo que quiero decir Es que porque siempre Siempre nos Siempre nos critican a nosotros Que somos Pelotudos Tiradores de cagados Infieles Etcétera Pero ojo que hay Ciertos circuitos de mujeres Que también no tienen No escatiman En pasar por arriba tuyo Para tirarle los cagados A tu marido O a tu ¿Cachai? Hay gente que es así Y uno tiene que tener ojo con eso Exacto Hay mujeres que son así Y bueno Yo no he sido nunca así La Raquel Yo creo menos Pero yo las cacho al tiro Tú las cachas Al tiro Entonces ¿Por qué me acordé de ti? Porque de repente En esta otra historia Ah te acordaste bien Es que me acordé mucho de ti De hecho le dije La Raquel siempre hizo esta cuestión Y se cagaban de la risa Entonces Somos amigos Sí Pero fue tanto Que de ahí pasaron a Vamos a caminar Vamos a subir el ¿Cachai? El manquehue Claro Entonces ahí empieza a venir Cuando tú generas esos espacios Uno Es muy fácil generar la instancia No quiero decir Que uno no confíe Pero ahí hay uno Que tiene que mantener la distancia Claro Exacto O sea eso lo hace una buena amiga ¿Cachai? Mantiene la distancia De hecho yo a la bandita Le digo Mira bandita Tú eres muy bonita Entonces Cuando tú llegues Y una amiga tuya Tenga un pololo Tú lo saludas casi No lo miras ni a los ojos O sea es un mueble ¿Cachai? Tus amigas son tus amigas Y los hombres no son tus amigos O sea los pololos de tus amigas No son amigos tuyos No son O sea para mí Las señoras de mis amigos Están muertas Perdón Exacto Lo digo en el sentido Los ex de mis amigas También son hombres muertos O son hombres O son hombres ¿Cachai? Como que hay ciertos códigos Que uno no puede traspasar Mira cuando a mí me invita Una amiga que tiene su pareja Que están viviendo Nos están viviendo juntos Yo me siento incomoda Cuando él Cuando él Por ser amable Me dice Raquel Que si yo Mira Sé que por decirte Que te gusta el kit royal Por decirte Y te preparé Tu aperitivo A mí te lo juro Que a mí Te incomoda Me incomoda No, no Por favor Me incomoda Me incomoda Y cuando me atiende mucho En la mesa Que me sirve vino Antes que su señora O su pareja A mí me incomoda Absolutamente Yo prácticamente No le dirijo la palabra Sino que solamente A mi amiga Bueno porque también La Raquel Te acostumbras siempre A brillar Y de seguro Inconscientemente He llegado a un lugar Y sentís que el marido De la persona Es más amable contigo Porque erifamo A mí me carga Que me hagan eso Por eso yo no lo hago Claro Es que Mira Déjame saludar a tu ¿Qué hacen eso? Te lo comís parado Al tiro Bueno pero eso es como Es un decir Oye Estas fiestas patrias Date una vuelta por Chile Y viaja junto a Tourbus Para celebrar Las mejores tradiciones Chilenas de norte a sur Pucón Puerto Montt Valdivia Coquimbo Estos y muchos otros destinos Te esperan Para poder festejar Este 18 Ingresa hoy Ingresa hoy a tourbus.cl Compra tus pasajes De manera rápida Y conveniente Al destino que desees No esperes más Y planifica tu próximo viaje En estas fiestas Desde la comodidad De tu casa Tourbus Conectando Chile Ay me encanta este tema Que estamos tocando Yo sé amiga y amigo Que esto les va a servir Todas estas anécdotas Que nosotros contamos Y estas experiencias Yo sé que le van a servir Así que tenga mucho cuidado Pero vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente Por nuestra señal abierta De TV más Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Muchas variedades Yo sé que todos se acuerdan De lo original Con los cerritos Pero Hay muchas variedades Y son todas exquisitas Está el de colores Con confites El de cookies Con trocitos de galletas También tenemos los aireados Que son suavecitos Y muy muy buenos Y ahora Hace poquitito Salieron los rellenos Uno con sabor a galletas tritón Y el otro Con el clásico Manjar Nestlé Que está increíble Así que con Trencito La felicidad Tiene muchas formas Yo ya las probé todas ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Qué maravilla Trencito Me encanta Ya Oye Está bueno el tema Bueno Yo hace como Tres meses Fui a un cumpleaños Muy fantástico Lo pasé Increíble Ya Donde conocí mucha gente Mucha empática Y después Antes de retirarme Una pareja me dice Raquel Me encantaría Que este fin de semana Un fin No me dijo este Un fin de semana Puedan ir Y se quedan El fin de semana En mi campo Porque yo cocino muy rico Me encanta Un millón de gracias Pero a mí me gusta Que me invite A la dueña de casa Y su señora Estaba al lado Y ella me dijo Pero Raquel Me dijo Es lo mismo No, para mí No es lo mismo A mí la invitación Me gusta que la haga La dueña de casa O la señora O la pareja Mujer No el hombre No que pasen Por encima de la mujer Buen punto Así le rayo la cancha Al tiro Aunque mira No haya tenido Ninguna intención Pero Sabes que Las invitaciones Las hace la mujer Si claro Porque si uno empieza A generar esa instancia Para que lo El no sé El papá del amigo De mi hijo Le escriba a mi señora No, pues yo creo Que te tienen que escribir A ti Absolutamente Como que yo tampoco Le escribiría a la señora De un cachai Exactamente Hay que rayar la cancha Señora de un principio Si, si Es un buen punto Si, al tiro Está bueno tu tema Otro tema más Dale Perdón Estaba feliz Estaba feliz Meditándolo Estaba feliz Con el lien de mi casa Oye No, pero perdón Es que es pancha Es como que Tú tengas una amiga Y de repente Tu amiga Empieza a hablar con Andrea Porque resulta que necesita No sé qué cosa Y le empieza a preguntar En vez de decirte Pancha Puedo llamar a Andrea Porque necesito averiguar Cualquier cosa Te molesta Ya vivió Olvídate una vez Mi suegra La mamá Andrea Y tenía una amiga italiana De Milán Viste que todas las de Milán Se creen cuica Bueno Basta No sé Estábamos ahí Yo una vez lo viste Estábamos ahí Y dice Yo soy bruja Yo leo el tarot Y dice Ah, qué bueno Elige eres bruja Sí Y yo te puedo separar De él Apito De nada La amiga de mi suegra Y yo ¿Qué? Sí Y tú Y le dije ¿Quién crees que soy yo? Tú Eres el conserje Ah, le dije El conserje Sale de acá Guatona Tan por cual Que se vaya esta mujer Que se vaya Y me fui Y me fui Imitando Oye Y eso Que no había tomado Piscos Exacto La mandé a la cresta Y mi suegra Quedó impactada Sí Y petrificada Con su amiga nueva La bruja No previno Este mal beso Ella Ella era la bruja Debería haberlo dicho Pero por qué Por qué Por qué invita a esta gente ¿Cachai? O sea Es como estar invitando gente Que ni conocí Bueno Era amiga de mi suegra Pero bueno Bueno Otra cosa Otro punto Muy importante De los malos amigos Los falsos amigos Que no saben nada sobre ti Nada ¿Cachai? No le interesa No le interesa Porque no le interesáis Porque tú Van a tu cumpleaños Y te regalan cualquier cosa No sé Te regalan chocolate Sabiendo que no comí chocolate Claro Así eso pasa No sabe nada ¿Cachai? O te llevan la botella de vino Y no tomáis Exacto O te llevan lo primero Que encontraron en la casa Y te lo llevan O llevan el trago Que le gusta a él Exacto Exacto Me he entendido O sea No de partir de un cumpleaños Llegáis con un regalo Y no llegáis con un copete O sea Nunca hay regalado algo Que te haya regalado La misma persona Y lo hayas guardado Y lo hayas regalado de vuelta No Sí Porque cuando a ti te hacen A ver Yo no soy la única Pero es que yo lo regalé Ah no lo abro Pues entonces ¿Cómo lo regaláis de vuelta? Lo envolvís de nuevo No Pues después Lo envolvís Tenemos otro envoltorio Decía Esto no me lo pongo Pero lo dejan por si Ya tengo algún cumpleaños Que nunca les ha pasado Ah que son mentirosos A mí sí No a mí lo que me ha pasado Es que me han regalado Por ejemplo Me han regalado una marca Una cosa Ya La tengo ahí Y digo no me la voy a poner Porque no me va a quedar bien Y se la regalo después De un amigo para el cumpleaños Eso lo he hecho Ya pero nunca Si te ha olvidado Quien te la regaló Y después se la regaláis Y a esa persona No no nunca A mí me pasó una vez Pero era demasiado de confianza En serio Y de una amiga Y te dijo yo te regalé esto No es que me regaló Me acuerdo perfecto Un pañuelo de esos grandes Que siempre te regalan pañuelos Y tú me decís ¿Qué hago con esta cuestión del pañuelo? No te alcanza ni para parejo Bueno ahí está el pañuelo Entonces dije lindo Lindo el envoltorio Ya perfecto Lindo el color Era entre calipso Todas las tonalidades Como de mar Lo guardé Y dije para la navidad Absolutamente me sirve Ya pues Entonces yo tengo una maleta Que voy dejando los regalos Para navidad Entonces Claro porque de repente Muchas veces el regalo No veía a la persona O sea para tu cumpleaños Y voy a guardar la mitad Entonces yo saco este Y dije ya Este le voy a regalar a la persona Y le dije Ah que se yo Que pase una linda navidad Una brujera ¿Qué? Se lo entrego Y después ya Pasaron dos días Y me dice Te basaste ¿Me escriben? Y eso fue hace poco no más Y yo le digo ¿Por qué no? Yo me debería ya haber dicho Que no te gustó el pañuelo Y lo podría ya haber cambiado El que yo te regalé Pero era una gran amiga Le dije Ay que plancha Le dije Nosotros tenemos confianza Bueno ahí está Pero Pedro Angel Dice que Pedrito Pedrito Angel Dice que No hay que regalar Las cosas que te regalan ¿En serio? No Yo Lo que si hago Para mis cumpleaños Los regalos Hay regalos Lala me regaló A ver tú me estás mintiendo Porque el que dice Que no guarda regalos Para regalarlo A otra persona Es mentira Lo regalo a mis niños Como que llegan todos No sé A Dominique le encantan Los jabones La manda me roba Y cuando se te juntan Cuatro cajas de chocolate Yo las guardo Porque si me invitan a comer Le llevo a la señora Una caja de chocolate Es una buena técnica Sí Lo que pasa es que En mi casa no duran nada Los chocolates Cuando hay un envoltorio bonito Y digo No, no, no No lo rompas Porque me puede servir Para la vida Otro punto importante Los malos amigos Hablan mal de ti Frente a los demás Ya sea en forma de talla De broma Y otra cosa Hablan mal de otros amigos Una cosa que a mí Siempre me ha llamado la atención Si una amiga mía Habla mal de otra amiga mía Te puede pelar O sea Obvio que te hablan La gatita Es su manera de leal Está, ¿cachai? Entonces eso yo no consigo También siempre le digo A mis niñitas Cuando una amiga tuya Hable mal de otra amiga También va a hablar mal De ti después Ah, buen punto ¿Cachai? O sea, es lo otro Que me pasaba a mí Cuando era, no sé De haber tenido Veinte, veintiuno Y como pololeo Más en serio Nos juntábamos a este amigo Y es típico Cuando tú llegas Con tu polola Que llegas nervioso Porque se la había presentado A los amigos y todo Ese amigo que te empieza A huelear y a chaquetear Delante de tu polola Delante de tu polola Entonces me acuerdo Que yo tenía La viajar y todo Y lo llamaron Y le decía Oye, buen Yo no entiendo Te voy presentando A mi polola Y me empezáis a huelear Yo le decía Sí, perdón Sí, me estáis olvidando Que tenemos cámaras Estamos hablando Sí, estamos hablando Con el link de la casa Ay, pero me gusta Entonces le decía Y me empezáis a tirar La talla como con los sobrenombres Con las cuestiones Que nos molestamos en el colegio Y bueno, estoy con ella En verdad Es un mal amigo Es para bajarte Exacto Es para dejarte en ridículo Para que la mina diga Ah, el gallo penca Pero la mina no iba a decir Eso Que la mina está Cuando estamos enamoradas Lo mismo Yo me moría de vergüenza Y le decía Y entonces pues me iban el auto Y me decían Oye, ¿te decían iguana En el colegio? Ay, qué pesada Sí, ay, qué simpático Pero a mí me A propósito ¿Cómo te decían? Iguano Iguana Iguana Y además me reía ¿Pero por qué decían iguana? No sé Tenía cara de iguana Como cara de Oye, es que éramos tan malos En el colegio Nosotros éramos malos En nuestra época Éramos muy malos Ahora está mucho mal Iguana, ¿a ti cómo te decían? A mí me decían Pate Canario Yo a ti A mí me decían Mal del torno Ah Las patas flacas Y el poto gordo Porque era terrible Pero te tiraban así Éramos Nosotros éramos malvados Me decían cara de hormiga No, terrible Pero en ese tiempo No nos mandaban al psicólogo Nos pagaban una sola cachetada Y estaba bonita Tenía rey Estúpido ¿Qué te dijiste? A la hormiga ¿Qué le decían? Que me decían cara de hormiga ¿Y por qué? No sé De envidia, de envidia Es que te miré No sé por qué Vi Conchaste que tengo No, vi como una película De las hormigas Como una animación Y era No, pero no No lo tenía Pero las hormigas son bonitas No, no lo tenía No lo tenía Es verdad Es bonita De pura envidia Oye, a la chica mía A veces me dice Mamá, yo no soy tan bonita Como tú y la mandan Pero tú eres hermosa Lo que pasa es que Le digo a tu edad Uno siempre se anda cuestionando A mí, ponte tú Yo me sentía Me decían mal del tordo Cara de hormiga Le cuento todas las cosas Que me decían Y yo también me sentía Muy feita Al lado de mi De la tía Ale Que ella conoce A mi hermana mayor Que era Estupenda Estupenda ¿Cachai? Pero floreciste Pero yo le digo Pucha, ahora tú me encontrás Muy mala Al lado de la tía Ale No resiste Te dice Ahora sí que soy bonita No, cuando te sentía Oye, vamos a seguir Pero es como que a ti te decía Seguí con este tema Pero tenemos un consejo Tenemos un consejo Oye Raquel Qué ganas de comer Algo rico y saludable Ahora Ay, José Te tengo un panorama increíble Mira, después del programa Nos damos un minuto Y nos hacemos algo rico, rico Con los productos Minuto Verde ¿Te parece? Que todo el rato Sí, es maravilloso A mí me encanta Porque se pueden hacer En cualquier momento del día Además Son fáciles de preparar Y en un ratito Ya están listos 100% naturales Sin aditivos Sin preservantes ¿Qué mejor? Prueba ahora Todos sus productos Ahora con nueva imagen Además Haz una pausa rica Y saludable Con Minuto Verde Un minuto para ti Un minuto para compartir Minuto Verde Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMás Pero después Puedes revivirlo A través de nuestro canal De YouTube En tu casa Te voy a invitar a jugar Por solo 500 pesitos En Masjuegosconlotería.cl Puedes ganar Hasta 10 millones de pesos En nuestros entretenidos juegos Y es muy fácil Entras en www.masjuegosconlotería.cl Escribes tu root Y pones tu contraseña Y si no tienes aún Tu cuenta creada Debes ingresar Y crearla Una vez que hayas puesto Tu root Y contraseña Ya puedes jugar Y ganar Hasta 10 millones de pesos Recuerda www.masjuegosconlotería.cl ¿En qué íbamos? Quedó Mira Patita Canario Estábamos Haciéndonos bullying Oye Otra cosa Otro Oye Pero no Pero Panchita No te pongas en serio Pero antes Antes nosotros No nos quejábamos No Siempre existió el bullying Siempre Pero igual Habían algunos Que por ejemplo Le decían a los papás Y venía a la reunión De apoderados Y llegaba mi mamá A la casa Hasta cuando molestas a ese niñito La mamá se quejó De que hay un grupo Que lo molestaban Y estaba ahí Tú y yo Perdón Entonces tenía que ir Al otro día Y pedirle perdón Sí No yo también Mira yo era molestosa Pero cuando me atacaban ¿Cachai? Cuando te decían cara dormida Cuando me decían cara dormida Y le decían Tú come moco Que te comí los mocos A la mesa No hay nada peor Que decirle a alguien Que es sucio Que es cochino Porque es poco comprobable ¿Cachai? ¿Cómo comprobar tú? ¿Quién era? Si el otro es cochino Tenía un compañero Que diga con el pelo Que parecía aceite ¿Cachai? Esa hueá Pero una casa Al Felipe Abello También le decía Cuando me molestaba Ay por favor No me hables Con ese aliento espantoso En la tele Ay oye yo no estoy Mentira No tenía mal aliento Pero en el fondo Ay por favor Lávatelo Viento tenía litosa Ay se atró Uy No había Me voy a comer Parcita Eso es una cobardía Me decía Porque eso es poco comprobable El come moco ¿Se comían los mocos O era mentira? No Lo tienen que haber visto Alguna vez sacándose Se metían debajo de la mesa Se los pegaban debajo De los escritorios Empiezan a ser bonitas Claro Y con el pelo pegado Seicuoso Joder Sí El come moco No pero yo era buena Para defender a los que le hacían bullying Éramos terribles Yo me peleaba con los malos Sí No éramos terribles No No Dime ¿Quién te decía más sobrenombre? Oye En un colegio Ya las hojas de anotaciones se acabaron Sí De mi parte Entonces se tuvo que empezar el profesor en un cuadro aparte Anotarme que termine ¿En serio? O sea tú eras complicada Sí Era mal comportado Bueno Otro punto importante del mal amigo Del falso amigo Te manipulan Ah sí Como que al final tú no te das ni cuenta Y terminás haciendo lo que ellos quieren ¿Cachai? Yendo donde ellos quieren Al restaurante que ellos quieren A la fiesta que ellos quieren Haciendo lo que ellos quieren Y la gente manipuladora Es egoísta Porque en el fondo no está pensando en el otro Es como lo que ellos, ellos, ellos quieren Exactamente ¿Le ha pasado a usted? Pero 100% Está lleno de manipuladores A mí una manera de manipular es Que a mí me apesta El cobrador de sentimientos Me carga No te dicen que Ay pero Oye en verdad Es que oye no ha podido estar No sé No llamáis Pero ¿Cómo estás? Cuéntame Sí pero no sé ¿Qué te importa si no te interesa? Si no llamáis ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no te vemos? ¿Por qué me tenéis que estar bien? ¿Te interesa de tus compañeros? Sí de repente sí Pero ustedes se juntan de repente Eso es bonito Cuando se juntan una vez al año Los compañeros Sí Y están todos destruidos Claro Por repente por ejemplo Me ha pasado bien que yo digo Ya chiquillos nos vemos Oye te llamo Yo siempre pensé te llamo Nunca llamás Nunca estás así ¿Para qué me deciste Te llamo si no vayas a llamar? Es que eso es una mala costumbre Que tenemos el chiquillo Sí es verdad Es que no hay que hacerlo Chao chiquillos nos vemos O veamos No llamáis nunca Amigo Estoy lleno de cosas Sí Yo siempre le echo la culpa a los niños Los niños Yo ni siquiera me molestarían decirte No llamáis nunca Porque tú tengo una amiga Que yo no iba a su cumpleaños Hace tres meses Hace tres años No es que yo sea falsa amiga Pero lo que pasa es que los fines de semana Que yo estoy con niños Ella está sin niños Entonces yo cuando estoy con los niños Estoy con los niños Son panoramas de niños Tú estás pendiente de las amigas de la Chloe Que la manda a hacer a la fiesta Y que hay que ir a buscar a las dos de la mañana Pucha es re cansador ¿Cachai? Y yo ya no tengo ayuda Entonces Yo digo lo mismo que tú Porque tengo ese amigo que te dice Pues no llamáis nunca En verdad es una lata Espérate Y llama vos entonces Es que tengo cuatro cabros chicos ¿Vos crees que me ando tirando las pelotas todo el día? ¿O que tengo tiempo para estar carreteando? ¿Cómo estás tú? Porque este es el típico amigo separado Que tiene tiempo Ah Que anda buscando Con hijos grandes Y tiene tiempo para todo Para todo Yo no tengo ese tiempo Estoy en otra etapa de la vida Y yo Voy al tiro y lo digo al tiro Porque ¿Sabes qué? Yo con suerte el tiempo que me queda Es para la familia No tengo tiempo para estar yendo O poco ¿Cachai? Cuando hay cosas importantes Como las de ayer Que me parecía importante escuchar Voy Pero en general no tengo tiempo de voy Almorcemos hoy día en la tarde No puedo Bueno ¿Y en qué quedó tu amiga? Porque nos fuimos a comerciales ¿En qué quedó? No nada Pues me contó un poco más la historia Y Es la amiga separada ¿Se acuerda señora que lo contó José? Está muy triste Cuéntalo de nuevo Porque no todo el mundo Es una amiga separada Porque otra amiga le quitó al marido Claro Y está muy triste Y fue ¿Pero lo puede superar? Sí Pero es un episodio ¿Y qué consejo le diste? Es que es lo más doloroso Cuando están los niños de por medio Ah Tiene hijos Ahí no Durísimo Porque además eran muy amigos La familia Los niños son muy amigos ¿Qué haces con eso? Tenga mucho cuidado Con ese matrimonio Que usted se junta Mira cuando Siempre Es que hay cosas Que usted no se puede meter Si usted tiene un matrimonio muy amigo Y los hijos son muy amigos Y vienen veraneando juntos Haciendo Hay ciertos códigos Que no se pueden romper Siempre falla uno de ellos Siempre alguien falla Porque se genera la instancia No hay que generar la instancia Ese es un punto muy importante El ocho Solo están presentes ¿Me puedo tomar tu agua? Tómate Solo están presentes En los buenos momentos Y eso pasa mucho Cuando uno se separa Y realmente te dais cuenta De quiénes son tus amigos Es un buen punto Tus verdaderos amigos Porque tú y yo Cuando estaba casada Teníamos un grupo de amigos Súper unidos Me acuerdo que la La Chloe nació Y le sacamos fotos A todas las guaguas Juntas Que iban a ser siempre amigos Y cuando me separé Es que se separan los bandos Oye O te vas al lado de él O te vas al lado Ya pues Pero estos se fueron Al bando de los estafadores ¿Cachai? ¿Cómo? Ah Otra cosa que antes Que te robó la casa No sé Bueno otra cosa Antes que pasara todo esto Le digo a otra falsa amiga Porque uno se da cuenta De verdad Quienes son tus amigas Le digo Qué terrible Cuando pasan Estas situaciones inmorales Que todos saben Que es inmoral Y todos aceptan Hacen casumisos ¿Cachai? Hoy sí me dice Esta es terrible Y yo no aguanto Yo siempre levanto la voz Cuando pasan esa situación Igual que tú ¿Qué? Cuando me pasó lo mío Andaba feliz Con los estafadores Haciendo fiestas ¿Cachai? Entonces claro Ahí te dais cuenta O ponte tú A mis hijas A la manda Me acuerdo que Una de estas falsas amigas No la invitó Al cumpleaños De la hija Y la manda Llegó llorando a mis pies Me dijo No es que la La rafa No me invitó Al cumpleaños Que era ponte tú En Fantasyland ¿Y por qué no te invitó? No porque la mamá Le dijo que yo Era muy dominante Y que prefería Que se juntara Con otras amigas Oye Te juro que me dio Una rabia Bueno yo nunca más La hablé O sea yo hasta Mina la veo En el colegio Me ve y tirita Tiene mi olla Y ahí viene la loca Se arranca En mí Se arranca En la loca Ya por último ¿Por qué te dicen loca? No, no Porque yo la veo Que me mira con cara En mi boca ¿Cachai? Y eso que no te hay Tomado el pescozado Y eso que no Vamos comercial Y volvemos Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMás Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Hoy ha estado entretenido El programa Hoy día Buen programa También reírse de uno Que si todos tenemos Sí, obvio Un ladito menos cuerdo Exactamente Oye, bueno Bueno, se nos pasó volando El programa Vamos a agradecer A Flor Amur Envía arreglos florales Para toda ocasión Aniversario Matrimonio Centro de mesa Para fiestas Decoración Impresionante Dime si no está lindo No he hecho una obra de arte No, ahí le estamos dejando El Instagram El teléfono Para que usted haga su pedido De verdad Pancha Es un agrado Tenerte la noche Sí, lo hemos pasado muy bien Oye, agradecer también Los más de 22.600 seguidores Que tenemos en Instagram Arroba tal cual TVMás Para que nos siga Además ahí se ponen Muchas historias Que pasan en el programa Para que usted Nos siga Un gran abrazo Qué suerte estar en un programa Que la gente ve Qué exitoso Y que además Le llega mucho a la gente Y la entretiene mucho Así que estoy súper agradecida Un fuerte abrazo Un gran beso A Anita y Laurita Que son dos señoras Que nos ven siempre Todos los dos Maravilloso Me encanta Muchos cariños Muchísimas gracias Maravilla Sintanilla Maravilla Maravilla Marlena Olivarín Que está de cumpleaños Mañana celebramos con ella Chao, chao Buenas noches Que descansen Maravilla Maravilla